Mi gente linda por aquí Cheneco Show, seguimos reaccionando a La Voz Perú 2022, recuerda regalarme un like, recuerda suscribirte, te voy a dejar el botoncito de gracias para que apoyes el canal y también mi cuenta de Instagram. Señores, la cosa se está poniendo picante, muchos concursantes espectaculares, qué bueno ya que empezó este versus de los concursantes para ir depurando quién se queda y quién no y ver quién entra a los conciertos ya prácticamente profesionales. Señores, en esta ocasión este chico se llama Lit Cabe versus el 100, interpretando la canción No Tengo Dinero. Ok, escogieron una canción ahí, ya tú Chave. Ok, 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 versus. Ok, hasta Daniela se sorprendió. Vámonos. Ok, esto es de Cumbia King. Claro que sí. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Recuerden por favor que la opinión mía es una crítica real, honesta y les digo esto porque hay mucha gente que si yo digo algo y apoyo a uno y apoyo al otro o esto y esto, se molestan. Miren, mi observación de una vez al principio es que el primer chico que comenzó a cantar lleva mejor lo que es este tipo de canciones. El otro chico que está haciendo juegos vocales, gorgueos con la voz, se le nota que es más baladista que cantar canciones así como media cumbia y canciones tipo urbanas, por decirlo así. Al otro chico que tiene la gorrita le queda mucho mejor este estilo y va muy bien con la canción. El otro tuvo un pequeño fallito, pero vamos a ver señores porque la cosa se puede, se puede, puede cambiar. Y como dicen todos juntos, no tengo dinero ni nada que das, lo único que tengo es amor para amar, si tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Y como dicen siempre, yo no necesito dinero para decirte lo que quiero, yo soy el mero, 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 pero sincero, con nuestro corazón con harto dinero para demostrar este flow para el mundo, gente. Muevete, 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 con el estilo que traigo a mí, con este estilo pa' dominica, bien. Muevete, 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 quiero las manos arriba, bien, señores, súper activos los chicos. Ok. Ok, definitivamente, señores, me quedo con el chico de la gorra. En este ritmo lo hace mucho mejor, en este ritmo. Puede ser que el otro chico en balada rompa, pero durísimo. Pero en esta ocasión me voy con el chico de la gorra. Una energía súper bien en el escenario. Creo que va muy bien. ¿Saben lo que le digo? Señores. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Bien. Si tú me quieres, te puedo querer. Claro que sí. Pero si no puedes, dime lo que hacer. ¡Ey! ¡Ve! 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 Bien, señores. Mucho flow, mucho flow. Ok. Ahí lo hizo mejor el otro chico de los lentecitos. Yo no tengo dinero, pero ojalá lo tengas tú. ¡Vamos! 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 Me encanta. Creo que los dos están metiéndole mucha energía, mucha activación a la canción. Qué bueno que los jurados cojan este tipo de canciones también movidas para tú medir cómo cantan en realidad los artistas, los cantantes de ahí. Porque muchos van con balada, pero cuando tú le pones un reggaetón, una cumbia, una salsa, se embroman. Entonces, qué bueno que cojan este tipo de ritmo para el concurso. No hay nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Bien, bien. Si tú me quieres, te puedo querer. Se lo están disfrutando los dos. Ni modo que hacer. ¡Eso! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! Muy bien. Muy bien, señores. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, le expliqué un poquito en realidad de Lil' Cave y de El Ciem. ¿Qué pasa? Que son dos mundos diferentes. Y los uno en esta canción nuevamente, por darme el gusto de sacarlos de su zona de confort. Lil' Cave me decía, pero yo nunca he cantado cumbia. Me dice, pero yo ni siquiera sé bailar cumbia. ¡Wow! Increíble. Miren que eso fue lo que, lo que, la observación que yo tuve fue la, esto, sin saber, ¿eh? Yo dije, ese chico se le ve que más baladista que cantar género urbano, cumbia y cosas así. Díen lo que era, señores. Le digo, bueno, tú tranquilo, tú sola déjate llevar, tú tienes la voz. Y El Ciem también. O sea, una cosa es el freestyle, el hip hop y todo lo que él hace. Pero a ver, canta tu pedacito de cumbia. Así como lo voy a hacer cantar a él su pedacito de freestyle y de meterle a la rabia y todo. Y sabes que me ha encantado y me ha gustado, sobre todo lo que ha pasado aquí en Tarima. Es que ambos en su nerviosismo se han olvidado de partes y han resuelto. Es usted. Y nadie se enteró. Es lo importante. Nadie se enteró. Entonces, ¿por qué lo dice? Se había quedado tan bonito. ¿Por qué lo dice? Se había quedado tan bonito. Él es así. Él es así. Él es así. No, no, Cristian, ¿sabes por qué? Porque entonces es aún más difícil. Porque cuando uno resolvió, dije, wow, este me sirve para lo que viene, ¿no? Porque eso queremos que resuelva. Y cuando viene el otro y resuelve, me quedé, wow. Y eso tiene que saber la gente. Sí. A veces ustedes... No, primo, ¿sabes cuántas veces me he olvidado la letra? Y aún no resuelve. La gente le gustó mucho este flow de los chicos. Para esta siguiente etapa... Valor, valor. Esta batalla la gana. Lil Cave. Ok. Ok, 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 ok. ¿Puedo decir algo? El 100. Hermano. Mi asistente está aquí afuera. Se llama José Luis Raygoza. Buscarlo, dale tu dato. Yo te voy a invitar a hacer un rap. Muchas gracias. Muchas gracias. Wow, wow. Qué bien. Tú rapeas bien duro, papá. A mí, en lo personal, me gustó más el de la gorrita. Creo que su participación fue mejor. Fue mejor porque si tú agarras y pones este ritmo, ¿verdad? Y yo ese ritmo te lo manejo súper bien. Tú no puedes venir y agarrar y al que no lo maneja bien, dejarlo. Tú me vas a disculpar al que escogieron, pero no lo digo por tirarte mala onda, sino porque el que manejó mejor ese ritmo fue el brother de la gorrita. Y aquí estamos viendo quién maneja mejor la canción en el escenario y todo eso. Creo que ahí fue injusto. Creo que ahí fue injusto. Ahora, vuelvo y reitero, el otro chico de Los Lentecitos canta bien, pero se le nota que canta bien las baladas. Entonces creo que ahí Christian se fue porque el chico cantó tal cual el ritmo de la canción. Rapió bien, le metió un flow durísimo. De verdad que alguna vez el jurado tiene que analizar bien las cosas. Y nada, mi gente, si te gustó esta reacción, por favor, déjame en los comentarios cualquier concursante que tú quieras que yo reaccione. También decirte que me dejes un buen like, suscríbete, mi cuenta de Instagram y debajo hay un botón que usted le hace así, que puso YouTube y dice gracias, donde usted puede aportar al canal. También decirte que si tú quieres que yo siga haciendo las reacciones de la voz a ciegas de los otros concursantes que no he hecho, este video tiene que llegar a 200 likes para yo poder hacer las reacciones de los otros concursantes. Ya tú chave, esto es Cheneco Show.